si alguien los abrazó, si alguien los chipiloneó como presidente de la república ha sido Lázaro Cárdenas, ningún otro presidente los ha apapachado tanto sí, a veces vienen otros presidentes, se toman la foto, se suben al avión y vámonos y acabó el rollo pero los diáquis, los revoltosos esos que cierran las carreteras ahí déjalo diáquis, ahí mándale tres camionetas hombre, dos para un gobernador y otras no sé para quién y ya que se contente, ese era el apoyo, ese era el respaldo que tenían los diáquis pero ayer tuvieron un invitado especial, se llama Cuauhtémoc Cárdenas hijo precisamente del expresidente Lázaro Cárdenas quien trató muy bien a los diáquis y el discurso que trae el presidente de la república es sacado precisamente de las bases de aquel discurso de Lázaro Cárdenas entonces están en la misma sintonía y aprovechando eso le dijo Cuauhtémoc Cárdenas el día ayer oiga señor presidente, ya que está aquí hay que detener esa ilegalidad que se llama Acuaducto Independencia no es posible que a nuestros hermanos diáquis los estén dejando sin agua para llevarle a Hermosillo pero los de Hermosillo que dicen, hey, espérense si alguien mueve al estado de Sonora a través de las inversiones es Hermosillo y el día que nos dejen sin agua se nos van a ir muchas inversiones y nos vamos a quedar sin empleo aquí en el estado de Sonora hay que recordar amigos del auditorio que Hermosillo hace todavía ocho años antes de que estuviera Guillermo Padrés utilizaban mucho la palabra de Tandeo que era básicamente dotarles de agua durante seis horas, ocho horas y háganle como pueda usted si va a Hermosillo la gran mayoría de las casas, bueno, de las colonias de antaño yo creo que las nuevas también debe ser así todas tenían tinaco, todas, 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 todas tenían tinaco porque ahí almacenaban el agua durante el resto del día que no tenían el suministro pero después del acueducto, vámonos ahora tienen agua las 24 horas del día a muy buena presión y de buena calidad y se la están llevando aquí de las presas del Yaqui vámonos, ahí está el acueducto jalando todo el día situación que ha inconformado muchísimo a los integrantes de la etnia Yaqui que en primera fueron solapados y hay que decirlo así también en primera fueran solapados por los agrotitanes que dijeron, hoy nos van a quitar el agua y nos vamos a quedar sin sembrar acá pues esto fue lo que dijo el día de ayer Cuauhtémoc Cárdenas ante el presidente de la república y hoy el presidente ya le responde ahorita después de presentarle esta versión le doy a conocer lo que dijo el mandatario federal de este fértil valle además de los trabajos que garanticen la plena eficiencia del sistema de riego es indispensable señor presidente antes que nada cancelar el acueducto independencia que fue construido pasando por encima de disposiciones judiciales que se construyó a pesar de varios mandamientos para que no se construyera o se suspendiera su construcción que se ha puesto en operación consecuentemente al margen de la ley y que hoy extrae 30 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del río Yaqui para llevarlas a la cuenca del río Sonora además y como nuevas violaciones a la ley en este acueducto se le han instalado tomas clandestinas por lo que va regando terrenos aledaños al acueducto a todo lo largo de su desarrollo y la pretensión de quienes se benefician o pretenden beneficiarse con esas aguas es que llegue a conducir hasta 150 millones de metros cúbicos al concluirse los trabajos para servir a nuevos desarrollos urbanos en la ciudad de Hermosillo y regar terrenos de la cuenca del río Sonora una primera muestra de voluntad del gobierno de la república de poner orden y hacer justicia en los usos de las aguas de la cuenca del río Yaqui será entonces cancelar la operación del acueducto independencia y sancionar a quienes en este caso hayan violado la ley se evitaría así como ha sucedido este año 2021 que se retengan arbitrariamente 600 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del río Yaqui en la presa del Novillo que abastece la operación del acueducto independencia en detrimento de los usuarios del bajo río Yaqui esto es gente de la tribu y muchos agricultores más producciones de este ahí está amigo de la victoria no solamente pidió que se detenga el acueducto lo más pronto posible porque es una arbitrariedad es algo ilegal menciona Cuauhtémoc Arrenas más allá de eso también está pidiendo cárcel para todos aquellos que lo avalaron para todos aquellos que lo aprobaron en cuanto a su funcionamiento esta mañana el presidente